En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza del moreno me dejó ver En un pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor sandungué al Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Que es muy feliz, santo, que atoridioso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres que hablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Música Amigo Negro José Y llegó, la saporrita Y con esto, hasta las seis de la mañana ¡Cómate caña! Siempre que yo voy a un baile Me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Baino la noche enterita Para reponer la entrada Baino la noche enterita De mental, bailar y gozar Bailando con ella, me voy pegado Si toca en un gorro, no me despego La cuerda bailando, soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Sí, 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 sí ¡Vaya la cubica! Hasta las seis de la mañana Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Así, así, así Oye, prende la bala Hasta las seis de la mañana Sale 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 Ve, 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 ve Gracias por ver el video.